Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mis prietitas